En estos días, la Asamblea Legislativa aprobó lo que se le conoce como el voto en el exterior, para que podamos elegir al presidente y a los diputados de la Asamblea Legislativa. Esto lo podrán realizar los más de 3 millones de salvadoreños que vivimos en el exterior. Y en este video, quiero dedicar un momento a la importancia que tiene este paso. No solo es cuestión de un voto, sino que es más que eso. Trasladarse al extranjero no significa renunciar a nuestros derechos cívicos, incluido el derecho al voto. Y como siempre, en esta oportunidad, le quiero dedicar unas palabras muy especiales a la exdiputada Lorena Peña, por un tuit que ella colocó recientemente. Damos inicio. Política y fe. Vista de otra manera. Cada 5 años, nosotros los salvadoreños votamos para elegir a nuestro futuro presidente. El derecho a votar es una de nuestras libertades más importantes como salvadoreños. Garantiza que tenemos una voz y que nuestras voces se escuchan. Debemos defender la idea de la democracia y una de las mejores maneras de hacerlo es votando en las elecciones. En un mundo que está cada vez más globalizado, donde estamos más conectados que nunca, más allá de las fronteras, existen algunos problemas que sencillamente no pueden resolverse en solitario. Ejercer tu voto desde el extranjero es asumir que puedes participar en las grandes decisiones políticas del país. Que aunque no vives en El Salvador, sigues siendo un ciudadano salvadoreño y que aportas al fortalecimiento de la democracia, beneficiando a tus familias y amigos que aún viven en nuestro querido país El Salvador. Como salvadoreños, tenemos la oportunidad de hacer valer nuestra decisión donde sea que nos encontremos. Nuestro voto salvadoreños es muy importante, ya que nunca te vinculas completamente en nuestro querido país El Salvador y tu opinión contribuye a elegir a los gobernantes que toman las decisiones que a todos nos importan. Tu voto cuenta para lograr El Salvador que todos soñamos con tener. El derecho al voto reside en el corazón de la comprensión democrática de la ciudadanía salvadoreña. Es uno de los elementos que permite hablar de la ciudadanía que vive dentro como los que vivimos afuera. Todos tenemos ese derecho, aunque fue un derecho privado por los pasados gobiernos, aunque la diáspora representara 7.500 millones de dólares en remesas familiares hacia El Salvador. Por esa razón y por el irrespeto que le tenían a los salvadoreños, es que le tenían miedo al voto de la diáspora. Y ahora le tendrán más miedo porque ellos mismos saben que pagarán por los errores cometidos con todos los salvadoreños que vivimos alrededor del mundo. Solamente quiero agradecer esta oportunidad, porque representa un pedacito de nuestra tierra. Que nosotros podamos ayudar no solo de manera económica, sino de manera que podamos contribuir a un cambio que todos en alguna manera siempre hemos soñado. Y ahora quiero darle la respuesta a la exdiputada Lorena Peña sobre su desafortunado tuit, donde habla lo siguiente. Hablan de derechos humanos, pero se nos niega el derecho humano al agua y se nos niega el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. El discurso oficialista es puro bla bla bla. Señora Lorena Peña, cuando usted habla sobre su derecho a su cuerpo, usted haga con su cuerpo lo que se le dé la santa y regalada gana. Usted tiene todo el derecho a hacer lo que usted quiera con su cuerpo. Llámese cabello, llámese nariz, llámese brazos, llámese su propia matriz, etc. Pero si se refiere a decidir sobre su cuerpo en cuestión de la interrupción del embarazo, pues esa es otra cosa. Y a eso se le llama asesinato. Cosa que ustedes lo conocen de mejor manera porque la sangre de un pueblo pasa sobre sus manos. Ustedes estuvieron 10 años en el gobierno. Y le pregunto, ¿qué hicieron con estas leyes? De las cuales ustedes hablan ahora. ¿Es que acaso no le alcanzaron 10 años para poder solucionar este problema? Le recuerdo, señora Lorena Peña, que no se aprende que la interrupción del embarazo era horrible en la clase de religión. No, lo aprendíamos en ciencias naturales. ¿Cómo podemos sostener una cultura que rechaza la violencia y la exclusión, el suicidio, el racismo, la injusticia y la insensibilidad hacia los necesitados? Si aplaudimos, permitimos, pagamos y promovemos la destrucción de los más indefensos, el bebé dentro del útero de la madre. El Papa Francisco dijo lo siguiente. Defendemos y promovemos todos los derechos humanos legítimos. Pero, ¿de qué sirve si se viola el derecho del bebé al nacer? Así que, señora Lorena Peña, por esta razón, ustedes están en contra del voto electrónico. Porque los que vivimos fuera de nuestras fronteras, hemos visto lo que pasa a un país que promociona la cultura de la muerte y no de la vida. Vidas destrozadas que esas no salen en los noticieros. ¿Qué les pasa a las mujeres después de una interrupción del embarazo? En un país donde ese derecho que usted pide, le puedo asegurar que las cosas no son como parece. Así que el derecho al cuerpo totalmente de acuerdo, pero un bebé es otro cuerpo y sobre ese usted no puede decidir. Y por esa razón, quiero que sepa que votaré desde el exterior para que su partido desaparezca por completo, porque el daño que le hicieron a El Salvador es incalculable en los últimos 40 años. Y desde luego, que Dios la perdone, porque yo como salvadoreño jamás lo haré, aunque el perdón sea parte de nuestra fe. No lo niego, pero también la justicia es parte de lo que también creemos, y en eso usted perfectamente sabe a qué me refiero. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Estás en el canal Política y Fe. Vista de otra manera. Política y Fe. Suscríbete para más contenido. Comparte y da clic a la campanita. Política y Fe. Vista de otra manera.